Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Enjin Akyurek logró sorprender a sus fans y a Tuba Büyüküstün con una actuación sorpresa en un evento al que asistió recientemente. La famosa actriz subió al escenario con su baile Zeybek. Fascinó a todos y especialmente se ganó el corazón de Tuba Büyüküstün. El baile sorpresa Zeybek de Enjin Akyurek causó una gran repercusión en el mundo de las revistas. El talento de baile y la actuación escénica de la famosa actriz fascinaron a los participantes del evento y deslumbraron especialmente a Tuba Büyüküstün. Tuba Büyüküstün quedó muy sorprendida y admirada por la sorprendente actuación de Enjin. El famoso actor quedó fascinado por la energía y el talento de Enjin y observó su baile con entusiasmo. Se compartieron miles de publicaciones en las redes sociales sobre el baile sorpresa Zeybek de Enjin Akyurek. Los fanáticos del dúo acogieron este momento con gran emoción y amor, y una vez más apreciaron la armonía y sinceridad únicas de Tuba y Enjin. Enjin Akyurek, que se ganó el corazón de Tuba Büyüküstün con su baile sorpresa Zeybek, fue percibido como el comienzo de una historia romántica en el mundo de las revistas. La armonía del dúo en el escenario y los momentos que compartieron impresionaron profundamente a sus fans y, demostraron una vez más lo especial que es su relación. Como resultado, el baile sorpresa Zeybek de Enjin Akyurek se ganó el corazón de Tuba Büyüküstün y creó una gran ola de amor en el mundo de las revistas. Si bien la actuación del dúo en el escenario y los momentos que compartieron fascinaron a sus fans, los momentos especiales que pasaron juntos se convirtieron en una historia inolvidable. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.